Buenas noches señor gobernador, este digital canal de TV Online, Causete Calingasa, estamos trabajando. Primera edición desde el 2021, si no me falla la memoria. Sí, la última fue 2020. Y después fueron dos ediciones paradas, pero en realidad tres años hasta llegar a este febrero del 2023. Que el clima nos está dando una tregua, empezó casi lloviendo y al final terminó una noche espectacular. Esperemos que siga así. Mensaje suyo en esta nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol. Bueno, un agradecimiento a todos los sanjuaninos, a ustedes, por haber comunicado cada una de las cosas, las alternativas que van pasando acá. Y la verdad que es tiempo también de trabajar y de festejar en San Juan. Y mientras hay turistas y sanjuaninos festejando, hay gente trabajando también. Porque hay 10.000 sanjuaninos que acá están haciéndose ese ingreso digno que todos los habitantes de la provincia necesitan. Así es que gracias a todos por seguir construyendo San Juan y gracias a ustedes por seguir comunicando. Muchas gracias, señor Gobernador. Gracias, abrazo para todos. No se escucha nada.